Meses después de haberse registrado un socavón en Prados Universitarios, se repite la historia en otra colonia capitalina. Esto debido a la gran cantidad de agua que sigue cayendo en el Distrito Central. En esta ocasión, el agujero se produjo en la colonia Centroamérica Oeste, poniendo en peligro a un centro educativo, una vivienda y una posta policial. Edwin Marquina, presidente del patronato de esta colonia, enfatiza que para ellos esta situación es preocupante, ya que pueden quedar incomunicados porque igual peligra la calle principal de dicho sector. Y aquí hay un embaulamiento que viene desde la parte de arriba, iniciando allá de la Cantarero López, que ese embaulamiento cruza toda la parte de aquí de esta zona y viene a parar a una quebrada aquí cerca donde estamos. Si ustedes han observado, allá hay una caja de registro donde pasa la quebrada por bajo. Momentos de tensión, de tristeza, de desesperación. Vivieron los habitantes capitalinos de aquí de la colonia Dora de Afura, donde el domingo lastimosamente aquí, donde estoy parada, perdieron todo. Vivían cinco capitalinos que hoy están en la calle. Veamos el testimonio de María Sierra, que nos comparte ese momento trágico que pasó el día domingo. Dios siempre pone una persona, siempre, porque yo siempre me he acostado temprano, a las siete de la noche, me he acuesto, pero el día me he acostado temprano. Y el niño se puso a desbotar agua porque estaban grandes correntadas de agua adentro. Y pudo a desbotar agua y fue que salió gritando, que venía todo. Y los habló a nosotros, un solo grito, salió volado hasta sin chancleta más bien al niño. Este es otro de muchos testimonios de capitalinos que están sufriendo a causa de las lluvias. Solo en esta colonia Dora de Afura peligran cinco viviendas más que podrían ceder en cualquier momento, por lo que solicitan ayuda a las autoridades. En tanto, la gerente de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, la arquitecta Ingrid Flores, adiciona que desafortunadamente estos deslizamientos podrían continuar en diferentes colonias. Hay miles de familias en peligro por la vulnerabilidad, tanto de la inundación como el deslizamiento. El deslizamiento de laderas es un 85% en el Distrito Central versus el 15% de inundaciones. Según el experto en gestión de riesgos y desastres, Julio Quiñones, en el Distrito Central hay más de 3.000 puntos que están catalogados como de riesgo, disimenados en 735 colonias. Pero estos deslizamientos apenas comienzan, ya que se esperan más lluvias. Además, añadió que esto nos debe poner en alerta, porque de tocarnos directamente un fenómeno natural, las consecuencias serán peores. Y lo que hemos tenido ha sido máximo una vaguada, que son normales de la temporada. A nosotros el invierno nos lo marca la zona intertropical de convergencia y es la que nos ha estado dejando las cantidades de humedad que tenemos en la capital y en una fracción importante del país. Increíblemente, hoy se ve y está ahí de manifiesto la vulnerabilidad de este país, que con niveles de saturación como los que hemos tenido, colapsan, deslizamientos, derrumbes. Cabe mencionar que en las últimas horas, COPECO ha bajado la alerta en algunos departamentos, mientras en otros se mantienen, dejando solo en alerta roja a los municipios aledaños al río Ulúa. Y bajando alerta amarilla para los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, La Paz, Lempira, Intibucá, Ocotepeque y El Paraíso. Y en alerta verde se encuentran Comayagua, Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Isla de la Bahía, parte de los departamentos de Cortés, Lloro, así como Olancho. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Brian Casanova y Nelson Montes, les informó Janet Lagos.